Un saludo a sus novias. Novia. Ajá. Mamoy. 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 Pico puede. Pico puede Pico. A todas las novias de Chahías. Y que le traigan comida porque tiene hambre va. A mi hija. Ajá. No pagamos comida nada nada. Ahí estaban preguntando por Chahías. No. Ya no ha comido pollo. A mi pollo. No. A mi pollo. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. No. El día siguiente. Ajá. A mi amigo. Amigo suyo. Le mataban comida. Sí. Le vamos a traer más. Mamá. Cheche. 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 Jajaja. 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 Ahí vuelvo. Jajaja.